¡Buenas tardes! Les doy la bienvenida al segundo programa de Encuarentenados. Te traemos toda la info de lo que está ocurriendo allá afuera mientras seguimos de cuarentena. Para ello hoy tenemos una temática súper especial, ya que su uso creció exponencialmente en este tiempo. Y estamos hablando nada más y nada menos que de las redes sociales. Para ello tenemos una invitada, Valentina Pizaruli, que es modelo publicitaria en redes sociales y también estudiante de la licenciatura en comunicación social. Ella entrevistó a Laura Mangifecta, maestranda en comunicación digital y también becaria docente investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Ella nos cuenta no solamente acerca de redes sociales, sino también de violencia de género. También tenemos un informe especial acerca de música, arte y cultura en este tiempo de pandemia, ya que fue una de las áreas más afectadas. Y por supuesto, también tenemos otra invitada muy especial, Micaela Ballesta, que nos trae un informe acerca de violencia de género y cómo las redes pueden prevenirlo. Sin más, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista a Laura. La primera pregunta es, desde tu conocimiento en comunicación digital, ¿cómo crees que cambiarán las cosas después de la cuarentena en relación al gran incremento del uso de las redes sociales en este tiempo? Bien, las redes sociales virtuales, nosotros las entendemos como un espacio más de socialización. Así como tenemos, por ejemplo, puede ser en la universidad, en las aulas o los pasillos, o los clubes sociales y deportivos de los barrios, incluso los boliches, todos esos son espacios tangibles, de la realidad tangible, donde uno socializa. Con las redes sociales pasa lo mismo, es la misma dinámica, pero en el espacio virtual. Exacto. Lo que nosotros estuvimos viviendo en la cuarentena es que, debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, no pudimos estar participando de otros espacios de socialización. Entonces, tiene sentido que hayamos pasado más tiempo dentro de las redes sociales, buscando ya sea contactarnos con otras personas, compartir intereses, incluso presentarnos a nosotros mismos. Exacto. ¿Qué va a pasar después de esto? Yo creo que puede ser que haya una leve disminución, sobre todo al principio, una disminución en el uso, en el tiempo de uso de las redes sociales, pero la verdad es que lo que parece es que las redes sociales virtuales llegaron para quedarse. Así que si bien en unos primeros momentos donde nosotros retomemos la presencialidad, volvamos a juntarnos con nuestros amigos y con nuestros conocidos, ahí puede ser que no le dediquemos tanto tiempo a la pantalla, no van a desaparecer de todo y van a seguir formando parte de nuestras actividades cotidianas. Totalmente, coincido totalmente en lo que decís. Yo creo que el día que nos volvamos a juntar con nuestros amigos o tener relaciones sociales presenciales, uno va a soltar el celular, va, es como que de tanto usarlo todo el tiempo, cuando te juntes con tus compañeros, amigos que no ves hace un montón, va a pasar un montón eso de despegarte de lo que es la tecnología en ese momento específico. Bueno, la hago genial. Seguimos desde el cuarentenado, ahora sí con la visita de Valentina Picharulí, que nos trae todas las novedades acerca de las redes sociales y sobre todo después de haber visto y disfrutado a la hora. Bienvenida, vale, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada, hola a todos y a todas. En relación a la primera parte de la entrevista, coincido con la opinión de Laura. Las redes sociales hoy en día son sin dudas un espacio virtual de sociabilización, donde es posible el intercambio comunicativo con tus amigos, familiares o también incluso con compañeros de trabajo y estudio. Totalmente. Coincido también que las redes llegaron para quedarse y van a seguir formando parte de nuestras actividades cotidianas durante la cuarentena o no. Está igual. Y también considerando que muchos artistas lo hubieran potenciado por el uso de las redes sociales en este tiempo, o sea que no tenían otra alternativa de trabajo, ¿no? Exactamente. Está bueno también darles un espacio para que puedan dar su opinión al respecto y que todos nosotros podamos ver lo que están haciendo hoy en día. Eso mismo, y me das pie justo para presentar el informe que vos, junto a tu equipo, prepararon para este segundo programa que es Música, Acta y Cultura en tiempos de cuarentena. ¿Querés que vayamos a verlo? Por favor. La pandemia ocasionada por el COVID-19 derivó en un aislamiento social, preventivo y obligatorio, por el cual muchas áreas debieron comenzar a buscar alternativas para desarrollar su trabajo desde casa. La música, el arte y la cultura en general se trasladaron a la modalidad virtual, lo cual implicó un gran desafío. Varios músicos, fotógrafos y artistas de distintos rubros fueron golpeados por la cuarentena y algunos otros se potenciaron a través de distintas plataformas con el fin de ganar visibilidad y continuar trabajando de lo que les apasiona. En este informe, varios de ellos nos contarán su experiencia y la manera en que la virtualidad los ayuda día a día a atravesar este particular momento. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Vallesto, soy fotógrafa social, fotógrafa documental de familia y mis días han cambiado muchísimo en estos tiempos, me han cancelado todo tipo de sesiones, de eventos y he encontrado mi agenda totalmente vacía y las razones de la gente serán suficientes. Esta situación empezó a preocuparme y al verme estancada sin muchas alternativas, en un momento me dije a sí misma algo vas a tener que hacer. Básicamente antes de la cuarentena lo que hacía era ir a tocar a distintos lugares, bares, ferias, deseo que me llamen que un lugar igual que vaya acorde a la música que hago. Iba a tocar, él me relacionaba con gente que tocaba conmigo, grababa con otras personas, hacía videos y hoy en día en la cuarentena la verdad lo que estoy haciendo es algo mucho más personal, obviamente porque no puedo salir de mi casa ni poder depender de otra persona, entonces me compré un micrófono, empecé a grabar mucho más videos yo solo para YouTube, estoy un poco más activo en redes, estoy subiendo muchas más cosas que antes, encontré también el espacio también para componer mis cosas así que estoy haciendo música propia que voy a lanzar dentro de poco. Los cambios fueron enormes, básicamente todo lo que eran las fechas en vivo ahora se hacen por streaming y en mi caso particular que hago el slam de canciones lo que hago es transmitir por un lado en Instagram al músico y por otro lado en Zoom a los curados y trato de incluir a todas las personas que están ahí presenciándolo de alguna u otra forma. Lo que más afectó en la cuarentena a mi trabajo es la forma en que yo doy a conocer lo que hago. Yo habitualmente llevo a las calles pequeñas ilustraciones a las que llamo papelitos que es más que nada por lo que la gente me empezó a conocer porque se llevaban quizás un personaje que le gustaba o algún dibujito que le gustaba y me empezaron a seguir a venir y se era muy feliz. Obviamente por la cuarentena esto no lo puedo hacer más así que nada, la idea es rebuscarse por las redes sociales buscar nuevas formas de dar a conocer lo que uno hace. En base a mis conocimientos empecé a ofrecer, no sé fotomontajes divertidos para niños empecé a restaurar fotos dañadas o muy antiguas pero bueno, no era lo mismo. Por el momento utilizo mi tiempo capacitándome clases online hago masterclass en edición a Photoshop. Las redes sociales para mí son muy importantes especialmente Instagram porque me dan la posibilidad de dar a conocer mi trabajo de postrar las ilustraciones que hago sin necesidad de estar en un medio grande sin necesidad de publicidad sino más que nada con el boca en boca de la gente que me va siguiendo y se lo va recomendando a otras personas. La cuarentena para mí en lo laboral significó casi un desastre me limitó muchísimo pero también significó oportunidades de desarrollar y profundizar mi profesión. Representa una posibilidad de empoderamiento para los gestores culturales y músicos es un momento clave en la historia de la gestión cultural hay que aprovecharlo. Yo considero que la cuarentena es como una oportunidad que tengo en este momento de por ahí buscar nuevas formas de darme a conocer de tener nuevos proyectos de tener un poco más tiempo para hacer cosas que quería hacer antes que no podía. Obviamente nunca es bueno una situación en la que todos tengamos que permanecer en nuestras casas pero si vamos a tener que pasar por esto lo mejor es sacarle el mayor provecho posible pienso. Y básicamente pienso que la cuarentena en mí la voy a reflejar en una palabra y no en una frase que es oportunidad porque la verdad que me ha abrido las puertas de hacer todas estas cosas que quizás con un ritmo de vida normal no estaba haciendo y quizás nunca hubiese hecho tampoco. Seguimos desde cuarentenados empiezo nuevamente con Valentín Saruri muchísimas gracias por habernos compartido este informe tan interesante. Bueno muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio más que nada a los artistas para que puedan difundir sus contenidos. Bueno en relación al informe que proyectamos anteriormente es interesante ver como la mayoría de los artistas ya sean músicos fotógrafos dibujantes entre otras profesiones consideran al aislamiento social preventivo y obligatorio como una oportunidad para difundir y mostrar públicamente a través de las plataformas virtuales ya sea Instagram como también Facebook lo que les gusta hacer cotidianamente. Totalmente es que en realidad las redes sociales hoy en día se convirtieron en la vidriera para cualquier artista para cualquier negocio. Coincido plenamente y es muy interesante ver este lado de la pantalla. Tal cual y hablando de redes sociales todavía nos quedó pendiente la segunda parte de la entrevista a Laura Maggi Pesta donde también tocan temas como violencia de género ¿no? Totalmente es muy interesante ver esta segunda parte de la entrevista porque ella nos va a dar su opinión con respecto al tema. Perfecto vamos a verla entonces. Dale muchas gracias. La idea es que vos respondas en una frase nada más ¿qué es para vos las redes sociales hoy en día? Para mí es eso para mí las redes sociales son un espacio de socialización como lo dirije. Porque sí es un lugar si bien se habla mucho del individualismo en las redes sociales que es verdad porque incluso si nosotros vemos redes sociales que están más orientadas a lo visual como puede ser Instagram vemos que predomina la figura o el cuerpo individual de la persona que en las redes se instala como narrador y como protagonista de su relato autobiográfico la verdad es que siempre está la presencia de un otro es decir las redes sociales sin la otredad sin la presencia de nuestros conocidos o de nuestros amigos o de nuestros seguidores no tendrían sentido. Totalmente bueno fuiste muy clara muchas gracias bueno ahora vamos a pasar con la segunda parte de la entrevista que es en relación a lo que es la violencia de género y la pregunta es ¿qué rol crees que cumplen las redes sociales en la difusión de casos de violencia de género? Bueno hay una noción que nosotros estudiamos cuando vemos las dinámicas de las redes que es el ciberactivismo y el caso emblemático de Argentina fue el de Ni Una Menos que empezó con una conexión a través de las redes sociales y terminó con millones de personas distintos años en las calles manifestándose con esta consigna la de Ni Una Menos nosotros lo que vemos es que las redes sociales virtuales propician la difusión de estos mensajes debido a su potencialidad en cuanto al alcance uno pone un mensaje en una red social y potencialmente puede llegar a cualquier lugar del mundo entonces lo que debemos entender es que la violencia de género pasa tanto en la virtualidad como en la presencialidad es decir también tenemos dinámicas vemos a mujeres violentadas por el hecho de ser mujeres en las redes sociales eso también pasa pero a la vez las podemos ver como una herramienta para militar esta causa para concientizar y para ofrecer ayuda a las mujeres que están en situación de violencia por eso es tan importante sobre todo en esta situación de aislamiento utilizar las redes para difundir para difundir qué se puede hacer a dónde hay que llamar y para también concientizar en qué consiste ¿no? en qué es ¿estoy siendo violentada o no? Muy bien bueno escuché muy clara Laura muchas gracias seguimos desde cuarentenado ahora estoy con una visita muy especial Micaela Vallejo está en nuestro estudio y nos viene a contar todo sobre violencia de género justo que recién con Laura estuvimos hablando acerca de las redes sociales bienvenida Mica muchísimas gracias por acompañarnos gracias Yami bueno la nota fue hecha por nuestra entrevistadora Brenda Raposo entrevistó a la comunicadora de Fundación Abón Camila Pardo y a la creadora de los videos silenciosos Agustina Cauterucci que nos contaron una mirada interesante sobre las redes sociales y cómo estas pueden funcionar para ayudar a otras personas en este caso a las mujeres que están sufriendo un aumento de género debido a la cuarentena obligatoria totalmente yo he visto por todos lados muchísimas campañas por toda la voz de los mencionados que está buenísima y qué importante ¿no? es darle justamente esa importancia a través de las redes a este tema que sigue ocurriendo incluso en este tiempo de cuarentena y en algunos casos mucho más que antes sí, sí, sí es muy importante y bueno las redes sociales pueden funcionar y pueden ser bien utilizadas para ayudar a la gente así que ¿qué les parece? la vamos a ver eso mismo tal cual vamos a ver redes sociales cómo previenen la violencia de género en épocas de cuarentena las redes sociales son una herramienta fundamental para luchar contra la violencia de género en esta ocasión tuvimos el placer de entrevistar a Camila Pardo coordinadora de comunicación de la Fundación Abón y Agustina Cauterucci pionera de los videos sin sonido en Argentina nuestra primera preocupación fue las mujeres y siguen siendo las mujeres y niños y niñas que hoy en día están quedando encerrados en sus casas con los agresores es así que surge Aisladas No Solas una campaña que tiene dos dimensiones por un lado una dimensión encubierta con recetas que hicimos en colaboración con cocineras celebridades famosas que se sumaron a la causa por un compromiso social con esta temática y la hicimos de manera urgente para poder rápidamente sacar estos videos el video surge a través de la iniciativa de un colectivo mexicano yo tengo mi hermana viviendo en México hace unos años y ella subió en su historia de Instagram el video que hizo el colectivo Hilos si bien tenía claro que esto iba a funcionar cual COVID-19 de forma exponencial nada nunca imaginé la difusión que tuvo que se iba a viralizar el uso de redes sociales es fantástico es un espacio donde podemos comunicar cada red social tiene su formato cada red social tiene su lenguaje y hay que ir adaptándolo a los debates propios de cada plataforma no es lo mismo Twitter que Instagram y por eso trabajamos todo un paquete de redes sociales un paquete de piezas de comunicación de videos y de Instagram Live que fuimos haciendo semana a semana desde el principio de la cuarentena para poder brindar la información al entorno de cómo hago qué hago yo si una compañera mía está viviendo violencia que movilizó a que cada una aportara su foto con su cartel fue el mensaje también que lo dice el video que es esto de sentirnos juntas de saber que somos un montón y estamos juntas unidas y que no pueden luchar y no hay vuelta atrás agradecemos la participación de Camila y Agustina y recordamos que la línea 144 se encuentra disponible las 24 horas todos los días en épocas de cuarentena estamos aisladas pero no estamos solas excelente nota y con esto concluimos nuestro segundo episodio antes de irnos muchísimas gracias una vez más a Valen a Mika y a Laura por formar parte de este segundo programa y por supuesto te anticipo que el próximo va a estar buenísimo e imperdible vamos a tratar acerca de violencia de género y deportes para eso también tenemos unos invitados especiales y te invito a que vayas a seguirnos a nuestro Instagram arroba encuarentenados para enterarte de todo gracias a ustedes también por estar del otro lado y nos vemos la próxima esto fue encuarentenados y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo en el próximo